Bien, continuamos en Punto de Prensa, vamos con nuestra entrevista. Nos acompaña en el estudio Félix González, consejero regional ecologista de nuestra región del Bio Bio. Félix, bienvenido a Punto de Prensa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno Félix, vamos a hablar de temas que tienen que ver con el medio ambiente. Por supuesto que tú manejas a la perfección, comenzando por algo que hizo noticia durante la semana. Estas sanciones económicas, estas multas que debe pagar Endesa por falencias en la central Bocamina, en el complejo Bocamina y sobre todo la extensión a Bocamina 2. ¿Cómo reciben ustedes esa determinación de la superintendencia de medio ambiente que encontró errores en los procesos? Bueno, estas son multas muy altas, solamente superadas por la multa que le acusaron a Pascualama. Y obviamente la empresa tiene derecho a apelar... Más de 4 mil millones de pesos, ¿cierto? Más de 4 mil millones de pesos. Obviamente que para este tipo de empresas eso no les impide funcionar. Estamos hablando de Endesa. Por lo tanto, si bien es una multa muy alta, Endesa perfectamente puede pagarla, pero eso no quita que ellos también tengan que corregir lo que está mal. Ahora, lo que nosotros queremos es que simplemente se vayan del centro coronel, porque no es sostenible que haya termoeléctricas dentro, coronel. Y esto es por Bocamina 2. Y esto es importante también ponerlo presente. Por Bocamina 1, la fiscalía, la fiscal Aldana, encargó un informe de la PDI que tiene 9 tomos, en donde se establece que hay, en las ciudades de Lota y Coronel, vanadio, plomo, mercurio y arsénico en los techos de las casas, en las napas de agua, en las algas. Por lo tanto, también Bocamina 1 ha generado un impacto negativo acumulado en el tiempo, que llegó por el aire y por lo tanto también las personas lo respiraron. ¿Y ustedes esperan que con ese informe de la Policía de Investigaciones se tome una determinación mucho mayor el cierre completo de Bocamina? Bueno, lo que esperamos es que Endesa y Colbún tengan la sabiduría necesaria para entender que ya no es sostenible que haya una termoeléctrica al lado de las viviendas, en medio de una ciudad. Por lo tanto, debieran irse ellos, debieran hacerlo por sabiduría. Si no es así, bueno, nosotros levantamos, a través de los derechos que tenemos, levantamos un plebiscito, eso está en marcha, tenemos la mitad de las firmas, pero además hay voluntad de los concejales de Coronel de hacer este plebiscito y ellos han anunciado que van a solicitar la destitución del alcalde. Sí, lo van a acusar de abandono de deberes. De abandono de deberes porque él debió haber llamado al plebiscito. Pero él asegura que no es legal ese plebiscito o que quizás no podría llegar a tener el resultado que la gente espera de que se vayan las termoeléctricas. Él habla de que va a solicitar un pronunciamiento a la presidenta Bachelet. No, no, no. La Contraloría y el mismo papelito que él exhibe, cuando uno lo lee, lo leen los abogados, se dan cuenta que él debió haber llamado al plebiscito. Con ese mismo papelito que él dice, mire, no se puede llamar al plebiscito, ese mismo papelito que lo dice la Contraloría no ve... Pero en general los plebiscitos no son vinculantes. Los plebiscitos son vinculantes. Los plebiscitos están en la ley de municipalidades, en el artículo 99 y siguiente, y dice que si vota más de la mitad de las personas, son vinculantes. Es distinto a las consultas ciudadanas. Nosotros hacemos y vamos a hacer consultas ciudadanas. Es que en Chile no hay mucho precedente. No hay cultura de plebiscito, claro. Estamos en un país en donde nos hemos acostumbrado a que las decisiones las tomen las empresas o las tome el gobierno, las autoridades. ¿Por qué crees que el alcalde en un principio apoyaba la iniciativa de este plebiscito y después echó pie atrás? A ver, el alcalde nunca ha estado de acuerdo con el plebiscito. Él ha dicho que en un principio lo pensó. A ver, lo habrá pensado, pero desde que planteamos el plebiscito nos ha dicho un montón de cosas, incluso insultos, que están grabados, ¿verdad? Reiterados y ha oburado en contra del plebiscito. ¿Y qué más prueba de que teniendo la obligación de llevar al plebiscito no lo hace? Y el plebiscito es legal, lo dice la Contraloría. Nosotros vamos a pedirle a la Contraloría que clarifique las preguntas como debieran ser porque vemos que hay voluntad de los concejales de hacer este plebiscito y de defender el plebiscito. O sea, él se está escudando en sus excusas para no llevarlo a cabo. También hablaba de que salía muy caro hacer este plebiscito. A ver, es una excusa distinta. Es una excusa distinta del costo. Y los mismos concejales dijeron que hay recursos. De hecho, en un árbol de Navidad se gastaron más de 20 millones de pesos. En un árbol de Navidad. Y este plebiscito costaría alrededor de 30 a 40 millones. Y yo también le he planteado, a través de los medios de comunicación, que podemos conseguir esos fondos en el gobierno regional. Por lo tanto, aquí no hay que plantearse que es muy caro la democracia. Lo mismo que se plantea con los parlamentarios con la reforma binominal. Se construyen banderas gigantes, como si eso nos hiciera mejor país. En cambio, cuando se trata de la democracia, ahí no, es caro. Y la verdad es que esa excusa la he escuchado por muchos alcaldes, donde lo hemos planteado y creo que no es una buena excusa. Y el alcalde ha dicho incluso que va a ir a la moneda a pedir un pronunciamiento de la presidenta Bachelet. Bueno, si él quiere buscar otros mecanismos de solución de esto, pero creo que hay un mecanismo que es el que nosotros tenemos que usar, porque es un derecho y es el plebiscito. Y que él haga todas las gestiones que quiera hacer. Pero el plebiscito se tiene que hacer porque la voluntad de los ciudadanos se tiene que respetar. Ahora, esto de Bocamina reafirma todo lo que ustedes han señalado en los últimos años. ¿Te acuerdas que al principio la empresa se defendía? Y bueno, el tiempo ha demostrado que hubo falencias, han recibido informes de la policía, de investigaciones de la PDI, que darían prueba de contaminación. Ahora, esta sanción económica... La Corte Suprema en su momento también dijo que tenían que hacer un estudio. Y la orden de paralización de Bocamina 2 también. Exacto. ¿Lo sienten como un espaldarazo a lo que ustedes siempre manifestaron? Lo que pasa es que esto ya es demasiado evidente. No hay lugar a dudas. Nosotros lo planteamos hace mucho tiempo que estaban operando, estaban construyendo algo distinto a lo que tenían permitido. Ellos tienen hoy día un vertedero de ceniza al lado de la colonia. Sí, hemos ido para allá. Y ese vertedero de ceniza no tiene permiso municipal y no puede tener. Porque no puede existir un vertedero en una zona urbana. Lo prohíbe el plan regulador comunal y lo prohíbe el plan regulador metropolitano. Nosotros le hicimos ver esto al Ceremi de Vivienda, Jaime Arevalo. El Ceremi tiene que responder, tiene que informar al CORE y no lo ha hecho. Ahora llama la atención. Le digo al Ceremi, Jaime, hay que ver qué pasa con ese vertedero porque nosotros requerimos del Ceremi de Vivienda que lo clausure. Que lo clausure porque no tiene permiso de construcción. Por lo tanto aquí se tiene que restablecer el derecho. No puede ser que haya empresas que operen al margen de la ley y que el municipio no opere. Ahora, Endesa tiene muchas centrales acá en Chile, también en otros países de capitales españoles. Llama la atención la seguidía de errores en esto de Bocamina II. ¿Tú crees que siempre se hicieron las cosas mal desde el diseño de la ampliación de la central? ¿Dónde estuvieron para ti los errores? ¿Hubo engaños? ¿Tratar de pasar la norma, de no cumplir? A ver, estamos entrando en un terreno de la especulación de las intenciones. Para ti. Y yo tengo una idea también. Yo creo que hay una cultura empresarial moderna que entiende que no puede hacer las cosas en contra de las personas. Que tiene que tener la paz social para trabajar. Que tiene que además generar un impacto positivo. Y hay otra cultura empresarial en Chile que vulnera las normas y cree que porque son grandes empresas, todos van a hacerse a un lado y nadie se les va a poner encima. O sea, acá trataron de hacerse los pillos, como se puede decir. Bueno, no sé cuáles son las intenciones. Lo que yo constato es que, por ejemplo, en Celco, Celco, reiteradas veces, en Valdivia, en Licancel, aquí en Itata, pidió un permiso para una cosa y construyó otra. Tres situaciones idénticas. O sea, en general no se respeta la norma, no se respetan las leyes. Por eso digo, hay algunas empresas, y seamos justos, hay algunas empresas que sí han entendido que tienen que generar un bien para la sociedad. Pero hay otras que piensan que porque son grandes pueden hacer lo que quieran. Y eso ya no va más. Ahora, algunos de nosotros, me incluyo, hemos recibido también hostilidades por oponernos a este tipo de grandes proyectos, incluido Hidroicen, incluido otros. Pero creo que tenemos que los ciudadanos ser valientes y hacer respetar los derechos. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no puede ser un párrafo en la Constitución, tiene que ser algo real. Y hay que hacerlo respetar. Félix, quiero cambiar rotundamente de tema para aprovechar tu visita. Sabemos que los consejeros regionales están preocupados. Vino la directiva de los Cores a nivel nacional a la zona durante esta semana porque muchos consejeros regionales aseguran que no saben cuáles son realmente sus facultades, que más allá de ser elegidos democráticamente en una elección libre, se les puede quitar poder, incluso disminuir el poder que tenían los consejeros tiempo atrás. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Sabemos que ustedes como Cores del Bío Bío están evaluando irse a un paro? Bueno, antes de las elecciones se dijo que iba a salir una ley de atribuciones que se ha ido atrasando, lleva un par de años en el Congreso. Y esa ley se paralizó el 22 de enero de este año. No se ha hecho nada más. Entonces estamos sin la ley de atribuciones y estamos con las atribuciones antiguas que tenían consejeros que eran un poco más anónimos. Y nosotros lo que necesitamos es poder para las regiones. Piensa usted que esta región gasta al año o invierte al año dos millones de millones de pesos. Y en el CORE solamente se ve el 5%. El 95% de lo que se gasta en esta región viene cortado de Santiago. Así es la cosa. Centralizado totalmente. Entonces se supone que nosotros decidimos, pero al final decidimos un 5% de todo el gasto. Y por otra parte se nos quiere quitar la posibilidad de votar proyecto a proyecto y se nos dice que es mejor que votemos por glosa como lo hace el Parlamento. ¿Y ustedes suponen a eso? Lo que pasa es que el Parlamento vota la glosa que le propone el gobierno. La presidenta propone un presupuesto anual y ellos votan la glosa. ¿Cuánto dinero para cada ítem? Y después se quedan todo el año haciendo leyes. A nosotros quieren que votemos por glosa y ¿qué hacemos después? Si no podemos intervenir en los proyectos. ¿Hay un interés de los parlamentarios de no avanzar, crees tú, en esta ley? Porque se ha dicho que ustedes serían una competencia de los parlamentarios. Hay algunos que están diciendo eso, mis colegas que además militan en partidos que tienen parlamentarios, están planteando eso. Y yo creo que pudiera ser. Pero lo que sí te puedo decir es que al gobierno o a los gobiernos en general, a Santiago, a los gobiernos centrales, no les interesa darle poder a las regiones. Prefieren esta cosa centralista. Mira tú, la misma comisión... Pero Félix, el discurso de este gobierno va por el lado contrario. O sea, hay una comisión descentralizadora... Mira tú, la misma comisión, la gente que entiende metodología, la comisión la crea la presidenta, la comisión recorre a las regiones escuchando para llevarle un informe a la presidenta para que la presidenta decida. Y eso no es centralismo acaso. Porque la presidenta va a decir qué proyecto manda. Pero lo mejor es un avance, que se escucha a la gente de la región. Sí, pero los consejeros... ¿Lo ha reconocido por Bío Bío, por ejemplo? A ver, los consejeros estamos proponiendo algo y no se nos está escuchando. Se nos reúnen... ¿Qué proponen uno? Se nos reúnen. Bueno, que podamos votar proyecto por proyecto porque si no... ¿Los alcaldes van a venir a nosotros y qué le vamos a decir a los alcaldes? Y así lo analizan con más cuidado, con mayor detención, me imagino. Bueno, lo que pasa es que si no... Dándole la importancia a todos por igual. A ver, aquí hay una cosa súper importante que la gente tiene que saber. Si nosotros, si los consejeros no votamos proyecto por proyecto, los proyectos los va a poner todo el intendente. Sea electo o no sea electo va a ser una persona. Entonces, los alcaldes hoy día se acercan a nosotros y nos promueven sus proyectos. ¿Qué van a hacer después? ¿Van a andar persiguiendo al intendente? ¿Los 54 alcaldes de esta región? ¿Ustedes quieren que se elimine la figura del intendente? No, no, para nada. Tiene que haber un intendente... Tiene que haber un intendente votado por los ciudadanos, electo. El presidente del consejo hoy día está en una dualidad con el intendente. Yo creo que tiene que haber una figura que sea electa. Pero a ti te gustaría que no existiera la figura del intendente porque también han habido críticas de que es una figura antigua, de que ya no corresponde, de tiempos coloniales, y de que lo mejor serían los consejeros con el presidente del consejo. Bueno, es que finalmente el presidente del consejo terminaría siendo un intendente. Es decir, tiene que haber una figura que dirija una especie de... Pero quizás un cambio de... ...gobernador en otros países son gobernadores. Lo que pasa también es que tiene que verificar la seguridad del Estado, la seguridad interior, tiene una serie de atribuciones de las policías, y creo que tiene que estar el intendente, pero lo que no puede pasar... Gracias. Gracias por ver el video